Tuvimos la presencia del subcomisario, perdón, el comisario retirado Claudio Viñeta, que es el secretario de gestión de riesgos y catástrofes de la provincia. Bajó a la regional 3, estuvimos reunidos la semana pasada en la ciudad de La Bulaye, en el cuartel de La Bulaye, así que se hicieron presentes 13 cuarteles, faltaron 3 nomás de la regional. Así que bueno, una linda charla amena con el secretario. Y bueno, quería conocernos un poquito, era una de las últimas regionales que le faltaba recorrer, presentarse, si bien que muchos de nosotros ya lo conocemos, porque hemos tenido la oportunidad de estar charlando con él en su despacho, una persona muy abierta, la verdad que está muy predispuesta. Y bueno, se hizo una linda conversación, nos comentó un poco cómo viene la situación, agradecer un poquito también la participación de todos nosotros en los grandes incendios que se hizo hincapié, se recalcó sobre los grandes incendios forestales que tenemos en nuestras sierras de Córdoba, que estamos muy bien preparados, se hizo el anuncio de la compra de otro avión hidrante, es el cuarto que hemos sumado nosotros a la provincia, así que un sacrificio y un aporte importantísimo, ¿no es cierto? Porque es la única provincia del país que tenemos aviones hidrantes y sabemos el resultado que da, ¿no es cierto?, trabajar con esa clase de elementos. Así que un poco hacer hincapié también que se necesita, obviamente la mano de obra de personal en lo que es los incendios, así que agradecer, somos una de las regionales que siempre participamos, siempre mandamos vehículos y personal, tropas que se van de acá de la regional, que son grandes. Y bueno, recorrer un poquito, estuvieron la gente también de Defensa Civil, del Plan Provincial Manejo del Fuego, también hubo gente, así que es lindo, se presentaron todos, estuvimos charlando un poquito, estuvo Diego Concha, el principal de Defensa Civil. Y bueno, un poco eso, tener los cuarteles en condiciones, ¿no es cierto?, operativamente, lo que se hizo hincapié, por eso hubo visitas de Defensa Civil con anterioridad, y bueno, se pasó un poco el informe, que la regional 3 es una de las mejores regionales y que hoy contamos con todos los elementos y tenemos nuestros cuarteles operativamente en un 100%. Gustavo, se aprovechó esta posibilidad, no sé si era el tema central también, de ver cómo se puede reclamar a la Nación para poder recibir los subsidios que antes recibían, me refiero a los recortes. No, un poco, o sea, si bien él representa a la provincia, ¿no es cierto?, y bueno, debe velar por la provincia, y si no que, bueno, también se le hizo su reclamo también por el subsidio provincial, así que también tuvo su tirada de oreja de parte de nuestra regional, se están efectuando los pagos, lo único que pudieron mejorar en el caso de la provincia, que recibimos 3 pagos anuales, eran cuatrimestrales, hoy estamos recibiendo un solo pago que se va a efectuar, creo que en estos días estamos cobrando, la totalidad de los cuarteles, si bien que decimos todos tenemos que estar en condiciones, ¿no es cierto?, de papeles, ¿no es cierto?, con vigencia para poder ser efectivo ese pago. Nos comentaba que hay muchos cuarteles que están sufriendo la falta de papelería, entregada en tiempo y forma, se han cerrado 3 cuarteles, han intervenido 3 cuarteles de la provincia también, que es otra de la cara, ¿no es cierto?, fea de esto, porque dice ver y venir y tener que recorrer la regional 3 y muchas regionales y muchos cuarteles donde estamos operativamente un 100% y haber adquirido elementos de magnitud, ¿no es cierto?, y de mucha complejidad, hay cuarteles que hoy están muy acéfalos en papelería y bueno, hubo un cuartel que lo tuvieron que cerrar, no tiene hace 3 años que no paga los seguros de personal y de vehículos. Así que también es una noticia triste que decíamos que nosotros también son parte de lo nuestro, gente que cerrarse un cuartel donde quedamos, creo que la mayoría, ¿no es cierto?, estamos enmarcados en esto, en el mismo sistema y tener que enmarcarnos a todos en lo mismo, no es así porque bueno, como lo reflejaba él, gracias a Dios, de acá me llevo una imagen totalmente positiva, pero bueno, se le hizo un poco reflejo a eso, al subsidio que no está llegando en tiempo y forma y bueno, alegaron un poco el tema ese que la demora por este tema.